¿Qué dice King Kong cuando está dentro de una jaula? ¡Qué incómodo! Te va haciendo un prank Habla claro, ¿te encantó el chiste? No, no te he hecho por ningún lado Nada que ver, nada que ver ¿Qué pasó? ¿De qué estés hablando? El chiste de King Kong ¿Qué le dijo? ¿Qué dice King Kong cuando está dentro de una jaula? King cómodo ¿Sabes? King cómodo Estaba grabando y me dijeron que no voy a grabar ¿Lideral? Lo vi, lo grabé y el tipo vino en negro ¿Vino en negro? ¿Te acordaste? ¿Sí? 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 Sí, estoy grabando ¿Estás grabando? ¿Sí? 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 ¿Cómo puedo ver esos ríos? ¿Sí? 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 Más dice cuando le de Ya lo di, ya lo di Ya lo di Oh ya le dio Ya lo di este Es que nunca puede faltar verdad Que en verdad que hace Que esa marca Kegel Kegel si Kegel Special Kegel Kegel No me voy a montar en nada Vos viste tres veces Vos viste tres veces ya Tres veces Vos viste tres veces Estamos con Alexa Ella no habla español Totalmente diferente Alexa no habla español si que va a seguir diciendo Alexa Para que ella crea que estamos hablando de ella Tecnicamente estamos hablando ahora de ella Si Pero un poquito no Mira Mira a Víctor Mira a Víctor Víctor Mira que papo está Anda Vamos a hablar al lado de estos tipos Para que no me entiendan Y se quieren que se esconderan Como me vienen para atrás No me vienen para atrás No me vienen para atrás Lo bueno es que todos son jóvenes Todos son jóvenes y todos en Youtube Estamos en los 90, estamos en el 2014 Mira, 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 mira Miro de que demasiado en serio ¡Ey! 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 ¡HDD LES4! ¡Ese es el más falso que yo escuchaba en toda mi vida! Ese es el más falso que yo escuchaba en toda mi vida Luego, o sea, lo voy a escuchar para atrás y después voy a decir Pero así como que ahora no lo tengo Ahora sí, ahora todo el mundo está mirando bien serio Ahora todo el mundo está bien picado Ahora todo el mundo está bien picado Ella habla en español Dímelo, llegamos al sitio de los dinosaurios Llegamos a Jurassic Park Adivinen que vamos a comer Calida Calida Alexa Ok Uh, I have a rare disease And the only cure is your number ¿Qué dice? I have a rare disease And the only cure is your number I have a rare disease I have a rare disease So, what? A rare disease I have a rare disease I think she's a rare disease I'm getting her number, guys ¿Qué fue lo último que dijimos? Ah, no, lo último que dijimos fue con las nenas estas Ah, no, lo último que dijimos fue con las nenas estas Ah Ok, después de eso fuimos a King Kong Hey, King Kong estaba con una hora y pico Mi mamá está ahí Permiso, estoy vlogging Espera, no puedo mostrarlo No puedo mostrarlo Solamente no se pueden recordar las cosas Eh, eh, teníamos que esperar una hora Así que pichamos Después llevamos para el agua Y después pichamos Después dejamos a unas nenas ahí Y las pichamos Y después fuimos a Spiderman Papi, Spiderman Spiderman estaba No, Spiderman estaba exótico Está duro, está duro Este cabrón Este cabrón Este cabrón Este cabrón Este cabrón Este cabrón Esta de que es exótico Vimos a un chino bien cojona Por Spiderman En Spiderman Un chino bien cojona De que bien cojona Porque la esposa Seguía tomando fotos Y seguía tomando fotos Y atrasó la fila Y él tenía la cartera Atrasó la fila Y él tenía la cartera Estuvimos dando escaleras Estuvimos Fui arro Verraco Carlos, vamos a salir de aquí Llegamos a Hogwarts otra vez Por segunda vez Estamos poniendo clase de verano Ahora estamos de vuelta Estamos poniendo clase de verano Como Snake Estuvimos de vuelta Mira ese es un chino ¡Quieres un chino! Ella dice que se va Ella dice que se va Ahora alguien también quiere controlar el ácido Quieres controlar el ácido Nuestra persona quiere controlar el ácido Quieres mantener sus manos a laаж ¡No! ¡Cheers! ¡Muy rápido, que bien! Tampoco se por qué Harry Potter and the escape from Grisco is closed Once again guys, the ride is closed Totally closed No, no. No, 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 no. Kidz tests me. No, 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 no. Scary. Sí, estoy bien feo hoy. ¿Quién? Tranquilo, yo me acuerdo, estoy bien matado pero no, se me va a cafour y tal M.C.I.E. Sting, M.C.I.E. Sting puede salir o no puede salir M.C.I. Sting, no puedes salir, verdad puede salir M.C.I. Sting, mira M.C.I. Sting El baile, el baile, el baile Bueno pues, el parque está cerrado ahora Estamos yendo, papi No estamos yendo Papi se acabó el vacilón Se acabó el vacilón, yo me voy Son las 3 de la mañana Papi no vacile No he dormido nada No he dormido nada Estamos agarrados aquí en las barras Ah, algo bien importante sobre hablar El Doc y yo ¿Qué pasó? Nos hemos bañado hace 27 horas Sí Habla claro que llevan 28 horas Anda Pero está cool porque el viaje continúa Todo el mundo se va, apagaron las luces Todas las máquinas se dañaron, todas las máquinas se cerraron Vamos, nos vamos Yeah, yeah ¿Qué pasó? Yo no entendí que dijo ¿Pues tú entendiste que dijo? No No, sí Sí, sí Yo no entendí nada Wow, mira mi luz en mi cara ¿Sabes por qué? Porque dice Unibase Mira, tira tu palo porque es que te lo muestro No me monté en Hulk, no me monté en el Rocky que se yo ni que, porque en verdad no me importa Se metió en la momi y fue por lo que fue, porque... Y la momi estuvo bien dura La momia La mami La mejor experiencia fue la de Men in Black Eso es una porquería Pero yo le disparé, pero la disparé fue a la nena Ay, yo ni me acuerdo Nos vamos para allá Esto es que a veces como que la gente mire y pues no sé si hablan español o no Si hablan ahí lo que sea Lo que pasa es que si estoy hablando de ellos, pues va a ser bien raro Como que jaja mira, los están mirando que morones Después no miras para los cabrón, te dijiste Como que no se puede bro Si, exacto Ok, mira Vamos a aprovechar ya que en verdad que no quiero seguir grabando Vamos a comer seguramente una pizzeria o algo así Si, tal vez hay algo, pues lo sigo, pero si no Es decir, nos vemos Peace out De corazón No digas la palabra esa que yo no puedo decir No, papi, eso no se dice Pero, pero, como ya digo, se me olvidé como dice Nos vemos Peace De corazón Hablamos Uy, ensenio Nos vemos algún día Sorry Mañana, baby El baile, el baile, el baile Te saco La verdad que no se cuando nos vemos, pero nos vemos En el sitio 8760 ¡Gracias!